Che, ¿sabes vos? ¿Pasaste por el McDonald's del Nordelta el sábado junto a la busneta? Al Nordelta fui una vez en toda mi vida. ¿Quieren que les cuente esa anécdota? No tiene sentido esta anécdota. No tiene sentido esta anécdota. La gente pone contada, siempre me ponen que no, que giles, ahora me ponen que sí. Tengo la fecha, pero voy a redondear la fecha exactamente, ponerle que fue agosto 2021. Agosto 2021. Estábamos. Yo, mi mejor amigo de toda la vida, Chit, y Lucas, en su casa los tres. Con unas ganas de salir que no se los puedo explicar. Unas ganas de salir teníamos. No sabíamos dónde carajo ir porque en esa época estaba el cobit todavía. No había boliche, no había nada. Era todas jodas clandestinas. Y nos cega la data. Hay una joda en Nordelta, nos dice un amigo. Pero es por lista, se ha cerrado la lista y no entra nadie más. Y yo le digo a Chit, vamos. Total, no tenemos nada para hacer. Para la anécdota, me mira. No, no da. Para la anécdota, para la anécdota. Bueno, dale, vayamos, me dice. Bien. Vamos a la parada del bondi. Estamos hablando de 12 de la noche, 12 y media de la noche, plena pandemia. Hablé pandemia de agosto 2021. O sea, ya pasó un año la pandemia. De zona norte, de Martínez a Nordelta. Esperamos el bondi y no viene, esperamos el bondi y no viene, esperamos el bondi y no viene. Lo muro y le digo. Yo invito, le dejá, pide un Uber hasta Nordelta. Sabíamos la dirección nosotros. Nos había mandado mi amigo que estaba en la joda. Pedimos el Uber y llegamos al lote. Cuando llegamos al lote, preguntamos. Repelotuvo nosotros. Che, acá hay una joda, puede ser. Era ahí la joda. Acá hay una joda, puede ser. El chabón le dice. No, acá no. Te confundiste del lote. Bueno, gracias, le digo. Y llegamos al otro lote. Al otro lote tuvimos que caminar bastante. Llegamos al otro lote y dije. No lo voy a preguntar. Tiene que ser acá. ¿Y qué pasa? No teníamos cómo pasar. Nosotros queríamos pasar del lote. ¿Qué pasa? Llega un chabón con su auto. Literalmente llega un chabón con el auto a la puerta del lote y está a punto de pasar. Y lo paramos nosotros. Lo paramos. El chabón frenó porque vio que éramos dos pibes. Y le decimos. Hay una joda dentro del lote que queremos pasar. Pero no tenemos cómo. Porque no tenemos contacto con la cumplanera. Estaba festejando no sé qué mierda. Y le digo. ¿Podemos pasar con vos? Dale, dale. Vengan. Nos subimos a su auto. Y pasamos al lote. Con el auto del chabón. ¿Entienden? O sea, recopado el chabón. El chabón venía a entrenar de rugby no sé qué mierda. Y tenía que jugar un partido al día siguiente. Porque le dijimos. ¿Querés ir a la jugada? No, no podemos. Nos subimos al auto. Pasamos al lote. Y apenas pasamos nos deja ahí. Y el chabón va para su casa. Arrancamos a caminar, caminar, caminar. Y nosotros íbamos escuchando la música. Entonces seguíamos la música. En un momento llegamos al lugar donde nos sacaba la música. Estaba nosotros. Un río enorme que separaba un lote del otro lote. Y la jugada del otro lado. Él, yo, un agua enorme. Y todas las luces. Toda la gente haciendo así. Toda la gente en pedo. Toda la gente festejando. Era en el otro lote la jugada, claramente. Nos queríamos matar. Yo le tiré la idea de hacer una jugada entre nosotros dos. Y quedarnos ahí bailando. Me miró con una cara como diciendo. No te das cuenta. Eso es un pelotudo. Imagínense a dos pendejos de dos y media de la mañana en un lote. No tienen ni idea dónde están. Y le digo, salgamos del lote y damos toda la vuelta. Eran dos y media de tres ya te digo. Salimos del lote. Damos toda la vuelta. Media hora caminando fácil. Llegamos a las tres de la mañana a la puerta del lote cuando era la jugada. Llegamos y le decimos. Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Acá hay una jugada. No, es el cumpleaños de nuestra amiga. Y me dice. Sí, pero se cerró la lista. Ya no pueden pasar. Y le digo, pero vinimos hace media hora y no había cerrado la lista. No me dejaste pasar. Y me dicen, bueno, pero no se puede. Entonces, ¿qué hacemos con Chit? Bueno, listo. Voy a llamarla entonces. No tenía ni idea ni el nombre de la amiga. Voy a llamarla entonces. Agarro el celu. Llamo a cualquier número. La puta madre, no me atiendes. Debe estar en la jugada. Me dice. Bueno, yo no te puedo hacer pasar, me dice. Esto es en la puerta del lote, ¿no? En la puerta de la jugada. Entonces, ¿qué hacemos con Chit? ¿Nos volvimos? Nah. Nos quedamos en la puerta. Estaba. El de seguridad. El tipo que decía quién pasaba y quién no. Chit y yo en la puerta. Así. El chabón nos dice. No se van a ir, ¿no? Nosotros le decimos. Pasa que queremos ver a nuestra amiga. Venimos por ella. Somos re lejos nosotros. No van a hacer nada. No, le digo. Así hace. Pasen. Pasamos. Cuando pasamos, arrancamos a caminar rápido. Re manija. Apenas entramos a la joda. 300 personas. Pileta. Música. Luces. Barra libre. Vamos a la barra. Barra libre. Hago así. Giro la cabeza de vuelta. Chit ya estaba con dos vasos. Me dice. Es barra libre, boludo. Barra libre. Y arrancó a tomar a lo loco Chit. Amigo, en 10 minutos se puso perompedo mal el chabón. Es barra libre, me decía. Barra libre. Y ahí encontramos a otro amigo que estaba en esa joda. Había dos amigos míos y una compañera mía. O sea, una amiga que conocí a verlo una vez en toda mi vida. Y claro, yo me aferré a esos tres para tener vínculo con alguien. En esa época no me conocía a nadie, a mí gracias a Dios. Entonces, hablaba con mis dos amigos y con esa amiga era un grupo de cinco. Y después, bueno, con Chit había terraza. Era una joda, pero re cheta mal. Estaba lleno de grita que hizo esa joda. Y claro, yo quería saber quién carajo era la cumplanera. Para decirle feliz cumpleaños. De cortesía. ¿Está bien o no está bien esto, chicos? Una chica, cumpleaños. Le quiero decir feliz cumpleaños. De cortesía. Y después me puso a pensar. La mina no tiene idea de quién soy. Y después me puso a pensar de vuelta. ¿Me vas a decir que conoce a todos los que están acá? Yo la busco. Cuando la encuentro le digo. Feliz cumpleaños. Me dice. Gracias. Referíla, mina. A saludos y listo. Queda ahí. Queda ahí, listo. Cuatro de la mañana. Cinco de la mañana. A las cinco y media de la mañana. La gente se estaba empezando a ir. Y Chit estaba como si fuese la noche de su vida. Seguía tomando. Estaba arriba en la terraza. Se quería tirar la pileta. Un quilombo estaba haciendo Chit. O sea, estaba re feliz el chabón. Porque pasamos de la peor noche de la historia. A barra libre. A no gastar un peso. Cinco y media. Seis de la mañana. En un momento con Chit. Vamos y nos sentamos en dos camas indias que había ahí. Nos sentamos a charlar de la vida. Y no sé quién más estaba. Pero arrancamos a charlar entre nosotros. Y en un momento levantamos la cabeza. Era de día. No había nadie, amigo. Se habían ido todos. Se habían ido todos. Y a Chit. Me había llegado la data de que Julián Álvarez seguía a la mina. A la cumplaniera. Y estaba a los gritos. ¿Qué? La cumplaniera. ¿Por qué te sigue Julián Álvarez? ¿Por qué te sigue Julián? ¿Por qué te sigue Julián? A los gritos. Y no había nadie en la casa, boludo. Desesperado a los gritos. ¿Por qué te sigue Julián? Así, boludo. Yo le digo. Pará, boludo. Pará. Le digo. La sigue Julián Álvarez, boludo. Me dice. Y yo. Pequé. No me digan. Te cerró el culo. Pero yo le dije. ¿Y quién carajo Julián Álvarez? Boludo. Me lo decía como si lo sabía Messi. ¿Entendés lo que te digo? ¿Quién carajo Julián Álvarez? Le dije yo. Bueno, bueno. En esa época Julián, boludo. Recién está dando su primer paso. No sabía que iba a convertirse en lo que se convirtió hoy. Entonces. Salimos de la joda. Y claro. No te agarraba un puto Uber de la joda. Tenías que caminar. Tenías que salir del lote para agarrar un Uber en la calle. Estábamos literalmente a 50 cuadras de la salida. Salimos de la joda. Se va un grupo. Vemos que no quedaba mucha gente. Se va un grupo con un auto. Se va un grupo con otro. Se va un grupo con otro auto. Y vemos que pasa una combi. Pasa una combi que levanta a todos. Yo me meto con chit. ¿Tenés pulsera? ¿Tenés pulsera? Me dicen. Sí, sí, sí. Y estoy a punto de entrar. Cuando estoy a punto de entrar. Me empuja. Me cierra la puerta. Y se va la combi. Nadie. No había absolutamente nada. Se habían ido todos. Y arrancamos a caminar. Caminamos literalmente 50 cuadras más o menos. De ahí hasta la salida. Cuando salimos, nos pedimos un Uber. ¿A qué hora llegó cada uno a su casa? 9 de la mañana más o menos. Y chit se levantó. Al otro día a las 7 de la tarde no se acordaba de nada. Pero bueno, miren lo desesperado que estamos por una joda. Que tenemos una joda de Nordelta sin entrada. Por favor. Y bueno, verdaderamente quedó para la anécdota. Yo le dije, vayamos por la anécdota. Y quedó para la anécdota, boludo. Gran anécdota. Pero que viva la joda. Que viva la joda. ¿Y la pusiste de agua? No, boludo, no. Ese día, una mina, literalmente. Yo me enteré a las dos semanas. Le dijo a una amiga de ella que yo soy terrible virgo. Mal. Pero mal, así le dijo. Davos un terrible virgo, así le dijo. Porque esta chica que yo les conté. Ya yo la conocía antes. Y en un momento de la noche estábamos en el grupo. Y ella me llevó a otro lado. Y arrancamos a charlar 5 minutos. Charlamos 5 minutos, charlamos 10 minutos. Y en un momento le voy a pasar a cheat. Me arranco a cagar de risa de cheat. Y me fui con cheat a la barra. Claro, se ve que la mina, no sé. Quería que la encare. No sé qué mierda. Y me le dijo que era terrible virgen por no activar. Boludo, entendé el contexto, estúpida. ¿Qué te pensás que soy? Quería romper la cabeza a tu novia. Pero no le di ningún beso ni nada, eh. No pasó nada con esa flaca. Pero bueno, se ve que en el momento que estábamos para activar. Yo justo lo vi pasar a cheat y me tenté, boludo. Me fui con cheat. ¿No saben lo gracioso que era una cheat con dos vasos gritando? ¡Ay, barra libre, boludo! ¡Ay, barra libre! Desesperada. Estaba re feliz, cheat, boludo. Es un tarado. Es un boludo. Pero bueno, quedé muy virgen con esa mina. Si me estás viendo, no lees más mal de mí con tus amigas. Eso es re forro, ¿no? ¿Qué le vas a decir a sus amigas? Encima, ¿saben a quién se lo dijo una amiga mía? O sea, aunque se lo dijo alguien random. Y la amiga mía fue y me lo dijo. ¡Qué botona! Las mujeres son terribles, la verdad, eh. Por favor. A ver. Linda anécdota para el nuevo canal. Vista, amigo, para algo plus. Tu amiga es gran amiga por no ocultarte cosas. Sí, es verdad, es verdad. No, aparte a mi amiga le re jodió ese comentario. Y también le había re jodido que había ido a la juega sin avisarle. ¿Sin avisarte qué? Loca. Porque en esa época... ¿Ustedes se acuerdan, chicos, que en agosto 2021 era re complicado conseguir una joda? Entonces yo, si conseguí una joda, mandaba la data al grupo que teníamos para salir de joda. Re manijas. Y viceversa. Y no le avisé que fui a esa joda esa vez. Entonces teníamos un grupo. Ah, no teníamos un grupo. Era un grupo de amigos y amigas. Y teníamos un grupo en el cual... O sea, no era para eso el grupo, pero estaba el grupo. Y nos mandamos toda la data de la joda. Y yo esa vez no mandé esa data de la joda. No dije, hay una joda nordel tal tal hora. Y se nos fue por eso. Porque a mí la avisé. Ahí estuve mal yo. Pero bueno, no era para avisarle tampoco. Era todo muy improvisado. David, ¿a cuántas clandes fuiste? Ah, muy pocas. Dago, dejá de boludear. A las seis arrancar la colimba. ¿Qué? Pero ella ya estaba en la joda y tampoco avisó. ¿Qué se queja? No, no estaba ella en la joda. O sea, la mina esta que le dijo a mi amiga que yo soy un virgen. Le dijo, me lo cruzaba con una joda. Pasó tal cosa y se fue. No sé qué mierda, es un virgo. Y ahí mi amiga me lo contó a mí. Y me preguntó por qué no le avisé que yo fui a esa joda. Por qué no le avisé que fui a una joda en Nordelta. Y ella quería salir y no salió porque no consiguió nada. Y yo le dije, perdón, me parece que fue muy improvisado todo. Y se enojó por eso. Mujeres. Eso es un porro, entonces. ¿Pero qué querés que le diga? Che, hay una joda en Nordelta que ya cerró la lista. Que tenés que ir a la puerta. Que tenés que hacerte amigo de un radio para pasar del lote. Que tenés que dar toda la vuelta. Y que vas a entrar a las cuatro de la mañana recién. ¿Sabés cómo me saca cagando, boludo? Déjame de joder. Era conchito con nadie eso. ¿Se enteraron al final por qué Julián Álvarez seguía la mina del cumple? Nada, ni idea. La del baño de la brecha, dabo. Nunca pasó eso, amigo. Ya lo dije, que eso es mentira. La que inventó o el que inventó que yo estuve con una mina del baño de la brecha. Es completamente mentira. Ya conté esa anécdota, boludo. Ya les conté, boludo. Una vez yo estaba en la brecha, tranqui. Se acercan dos amigos míos y me dicen. Che, hay un pibe que no para de decir que vos te cogiste. Me dice, ¿conocés a Davos en ese? Yo le dije, no. Ah, porque lo vi en el baño de la brecha cogiendo una mina. Así nos dijo. Yo me cagué de risa. A la semana me habla uno que trabaja en la brecha. Che, Davos, me llegó la data de que te cogiste una mina de la brecha. Fíjate que no tenés que hacer eso en caso de que sea verdad. Digo yo. A los seis meses me entero que mi novia le estaba hablando de mí antes de ser novios. Dijo mi nombre por decir algo de Davos. Una compañía del trabajo le dice. Che, ¿sabés que Davos se cogió una mina de la brecha una vez? En el baño. Esa compañía no tenía ni idea de que yo estaba saliendo con ella. Porque era secreto en ese momento. O sea, se recorrió la bola, boludo. Se recorrió la bola de que yo me cogí una mina del baño de la brecha. Y literalmente lo inventó un chabón que estaba al pie y arrancó a correrse la bola, amigo. Le llegó a todo el mundo. O sea, no tiene ningún tipo de sentido, boludo. No es completamente mentira. Voy a coger una mina del baño de la brecha, amigo. Dios.